Se engalana este set, se engalana este set porque viene un hombre comprometido con el arte, un hombre de historia, un hombre sensible y un hombre que es fundamental hoy, y eso lo vamos a conocer más adelantico, en un proceso artístico que se está llevando a cabo en este país. Es un apasionado, lo admiro desde que era una chiquilla. ¿Ya imagina usted a quien admira? No, lo admiro a él. ¿A Serafín? Sí. Ay, era muy bueno. Apasionado por la actuación y ahora por la dirección, es uno de los grandes directores de nuestro país y recibimos con un bravísimo en mayúsculas a Diego León. Diego, bienvenido, qué alegría tener estos ojos en este set. Qué linda. Bueno, ustedes tienen una propiedad, cada vez que yo he estado en este programa me llenan de felicidad, pero hoy me abruman con palabras muy halagadoras, muchas, muchas, muchas. No, Diego, no te mereces menos. Esta historia comenzó desde chiquillo, porque tú, muy pequeñito, viste algo que te llamó la atención, estabas ahí y dijiste, yo quiero estar en ese mundo mágico del arte. ¿Cómo fue eso? A ver, yo pasé mi infancia en un multifamiliar que queda muy cerca de acá, se llama el Centro Nariño, al lado de Corferias, probablemente el primer multifamiliar que hubo en Colombia. En el centro de los jardines de ese barrio había una caja de Pandora, se abrían sus puertas y salían hadas, fantasmas, princesas, el teatro, el cine, el teatro Cádiz. Entonces, ahí veíamos las películas, después las representábamos en un árbol, un árbol inclinado, era un pino canadiense gigantesco y servía además para que nuestros padres decían, miren bien ese árbol, árbol que crece torcido, permanece torcido. ¡Jamás! ¡Casi un lama endereza! ¡Jamás un tronco endereza! Pero servía, servía como sed múltiple, porque era barco pirata, era nave espacial, era fuerte de los indios, era lo que usted quisiera. Ahí representábamos las películas. Esos fueron juegos de infancia, muy posible ahí nació todo. Pero por ahí a los 14 años, en ese mismo teatro, vi una película y salí flotando en una nube de beatitud. Levitando. Y solemnemente, como Bolívar, frente al Monte Alentino, juré que cuando grande iba a ser asesine, es decir, director de cine. ¡Asesine! ¡Asesine! ¿Con H y con C? Por supuesto. Bueno, qué bonitos recuerdos de infancia, Diego. Y la película se llama Doctor Chivago. Doctor Chivago. Casi me muero. Bonitos recuerdos de infancia en ese barrio. Y uno de pronto, de los más bonitos, es el de la noche de las Belitas. Lo que ocurrió ayer aquí en este recinto, justamente. ¿Tiene ese recuerdo de esa noche, de esa Belita? No, no, no. Es que eso era absolutamente extraordinario. Literalmente, se puede decir que se iluminaba el mundo y el alma. Es una tradición demasiado hermosa. Y mi papá, que era un hombre muy, muy, muy apasionado, muy, muy paisa. Entonces, se lo enloquecía. Se alborotaba en diciembre. Empezaba a hacer buñuelos desde las 3 de la tarde con delantal y a cantar viñacicos. Y sonaba esto. Y esta era la banda sonora, mi querido George. Cuando el papá se ponía a hacer buñuelos y a soñar y a recordar a su madre. Y mira lo que sonaba de fondo. ¿Y usted por qué sabe? Año nuevo y Navidad. Eso parece un recuerdo entulbiado porque es de todas maneras el emblema, el jingle de una marca, de una empresa. Pero yo y creo que muchos colombianos no podemos negar que esa tonada enciende en nosotros la Navidad. Y dice la tonada que arranca. Yo oigo eso y para mí es personal. Y mira, mira, mira. Y el gran Darío Arizméndiz tiene algo que decirte en este momento. Hombre, Diego, muchas gracias. De verdad, un feliz amanecer para usted. Para todos los oyentes y para toda la gente bonita, hombre. Y gracias por poner siempre la Navidad en nosotros. Porque siempre que suena esto, nos recuerda la Navidad, hombre. Muchas gracias, Darío, hombre. Tenemos acá grandes personalidades. No, aquí tenemos a todos los personalidades. Soy muy mal de retorno. No, yo también. Tenemos aquí un bafle que... ¡Bájale ese bafle, ven! ¡Bájale al bafle! Está estallado y es que allá la gente está a todo nivel. Bueno, Diego, muchas experiencias y muchos momentos vividos en esa infancia, en esas Navidades, gracias a tu padre. ¿Ese espíritu navideño lo sigues conservando? A mi padre y a mi madre. Y a tu madre. Hombre, mire, mi vida ha dado muchas vueltas, mi pensamiento, mis creencias, ha dado muchas, muchas vueltas. Pero toda la vida, y eso tiene que ver con mi extraordinaria relación con mi sí. He pensado que la Navidad, independientemente de tu creencia, independientemente de tu condición religiosa, convoca y saca a flote lo mejor de la naturaleza humana. Por eso es tan célebre lo que ocurría durante la Primera Guerra Mundial. A un lado estaban los animales, aquí estaban los franceses. No sé si no matarse, cada uno aportronado en su trinchera. Y en la Navidad y en el Año Nuevo se disolvía el enfrentamiento, se daban un abrazo y se tomaban una copa de vida. Algo ocurre, ¿no? Y está clarísimo en todo lo que ha suscitado. Una canción como Noche de Paz, por ejemplo, es una invitación al sosiego y al amor. Y claro, es también una invitación al júbilo y a la fiesta. Y aquí en el trópico, con esta gente, pues, de calico. Pero si invita a una reconciliación muy importante, y sobre todo, es la temporada de la época más importante de la vida. Es la temporada de la infancia. Es el mes de los niños. Es el mes de los niños y la Navidad es básicamente la infancia. Y como hay una frase muy socorrida que yo repito mucho, que es del poeta Rilke, que dice, la patria del hombre es la infancia. Es la infancia. Y si escuchamos esta canción, esa canción sonaba también en mi banda sonora, pero la vine a entender hace una semana, la entendí. ¿Qué tal? Escuchemos. Eso sí era letra, diría mi papá. Ahí está Garzón y Collazos. Vamos, que usted la sabe. Y a la orilla del camino, silenciosa está la casa. Se diría que sus puertas se cerraron para siempre. Se cerraron para siempre sus ventanas.